La fiesta democrática en el Cesar se vivió con esplendor. El gobernador Andrés Mesa Araujo dio inicio a la contienda electoral, resaltando la preparación de las autoridades a lo largo y ancho del departamento para atender cualquier alteración del orden público, reforzando su accionar en el municipio de Gamarra y la capital, Valle de Upar. Al cierre de esta edición, con el 99.96% de mesas consultadas en todo el departamento, resultó electa como gobernadora 2024-2027 la abogada especialista en contratación estatal Elvia Milena San Juan Dávila, de quien se destaca su paso por la Alcaldía de San Diego, su municipio de origen en el periodo 2016-2019.